Sabor Tropical En cada movimiento Llevas mi alma Me robas el aliento Sabor Tropical Que me hace sentir Que la vida es mejor Cuando estás junto a mí Tus labios son dulces Como mango en flor Tus pasos me siguen Con tanto fervor El sol se va Pero el ritmo no Bailando contigo Nunca digo adiós Sabor Tropical En cada movimiento Llevas mi alma Me robas el aliento Sabor Tropical Que me hace sentir Que la vida es mejor Cuando estás junto a mí Sabor y ritmo Sabor y ritmo En este lugar Contigo siempre quiero bailar Sabor Tropical En cada movimiento Llevas mi alma Me robas el aliento Sabor Tropical Que me hace sentir Que la vida es mejor Cuando estás junto a mí Sabor Tropical Sabor Tropical En cada movimiento Llevas mi alma No me robas el aliento Sabor Tropical Sabor Tropical Que me hace sentir Que la vida es mejor Cuando estás junto a mí No me robas el aliento 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 No me robas el aliento